y además te voy a dar cuenta Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bien, me estaba riendo porque justo estaba diciendo que habías puesto mal el nombre en Twitch y es verdad, no me había dado cuenta yo, es verdad que pone encanchados, ¿no? En vez de ser enganchados, es enganchados Es como que estamos haciendo el programa de, como otro colgados del aro, ¿no? O algo así, pues una versión de esa, ¿no? Enganchados En podcast de baloncesto Estamos enganchados de conoceros Exacto, exacto Pues nada, pues bien, bueno, estamos tú y yo solitos, ¿no? Estamos solitos hoy, sí Pero escúchame, está... Aitor en espíritu, porque lo estamos haciendo con su ordenador Sí ¿Vale? Y Ferencu también, porque vamos a hablar de drogas Claro, sí A Fernando, por decisión Pues absolutamente politoxicómano Sí, vamos, dime otro Pero Fernando, vamos, o sea A lo mejor preguntas por ahí y te sale alguien Pero Fernando, no lo sé Pobrecito mío Pobrecito, sé decir yo Bueno, nada, pero voy a mirar Vamos a ver cómo lo estás escuchando Pégate un poquillo al micro que estamos con lo mismo de antes Yo no sé si, a lo mejor de salida A ver si alguien del chat lo dice Porque a lo mejor soy yo el que te oye mal Igual en el este te oye todo el mundo A ver, a ver, voy a escucharme aquí de retorno a ver qué me dice Está bien, es cosa tuya, tío Pues era mía Bueno, ya está, da igual Está bien Venga Bueno, pues hoy Nada A ver, chicos, ¿cómo os cogería? Pues he tenido que montar ese chat Mientras se llevan las mías en la piscina Espero que todo funcione de manera correcta y bien Y nada, hoy simplemente pues venimos a hablar de un tema Que además ya dejamos como medio en el aire la semana pasada ¿Te acuerdas? Ya estuvimos como comentándolo Y ya teníamos ganas de hablar un poco de Dentro de esta temática del cine Pues dentro de todo lo que viene a ser Los Enganchados Sobre todo porque, bueno, todo esto lo ha originado Una serie que, vuelvo a repetir Nos hablamos de ella la semana pasada Pero que no sabíamos si llegamos Y realmente le habíamos dedicado un espacio como tal Entonces eso nos ha dado pie a decir Bueno, ¿qué te parece si De buenas a primeras? Hacemos un programa sobre cosas de Enganchados Y hablamos un poco Sí, no, era, o sea, vamos a ver Estando los dos y que teniendo en cuenta Que ahora preparamos menos el tema Pues tampoco va a ser algo muy O sea, vamos a hacer un poco un repaso De cosas que han Alguna reciente Claro, alguna cosa como la de Dove Seek Pero bueno, hablaremos de cosas de toda la vida Un poco rápido también Porque en realidad también es un tema muy amplio O sea, porque aquí podríamos hacer varias divisiones Así como taxonómicas, ¿no? De películas de drogatas, ¿no? Una, la que son como de coña, ¿no? Que esta también es como un género en sí mismo Como la de Kumar Bueno, el colega donde has dejado mi coche, ¿no? Y estos Kumar y no sé qué se van al Castillo Blanco Que nunca me acuerdo cómo se llama aquí en España Y la de Chiquichok, ¿no? Todas estas películas de Pineapple Express, ¿no? Todo este rollo de fumetas y cosas con droga Pero que es divertido, ¿no? Y ahora como Igual en estos últimos 20 años Como la La marihuana tiene mejor prensa En el cine Sobre todo a raíz de todas estas películas Se rollen y demás, ¿no? Pues parece que El género de fumeta El género de peli de fumeta Tendríamos que hacer una película Un programa en sí mismo Solamente para hablar de pelis de fumeta Porque ahí Sí, porque por ejemplo Ahí está también Ahí está también O sea, Gran Levowski, por ejemplo, ¿no? Que podría ser una peli de fumetas En cierta medida Aunque solo sea por el protagonista Pero es un poco un O sea, tiene algo de peli de fumeta En realidad Y entonces eso sería una Y luego serían las películas En las que hay droga Pero no es Pero como que no es el leitmotiv De la película en sí mismo, ¿no? Pues por ejemplo El precio del poder El precio del poder O sea, es una película Que sí que va alrededor de las drogas Pero no es Bueno, el precio del poder Igual sí al final, ¿no? Cuando ya el tío se engancha Pero digamos que Que es más una excusa Lo del tema del narcotráfico Para contar la historia Del ascenso del poder Es como, en realidad, como narcos Narcos en realidad Sí, es cierto que el tema De la droga está Pero es más otra cosa En cambio De hecho, la peli es famosa Porque es el precio del poder No el precio de la cocaína Claro El precio del yello Que es como dicen ahí El yello Chichichichic Te de yello Que es la frase como de Totalmente Bueno Entonces No es de yello Es de otra cosa Pero hay yello Y luego una que estaría Entre medias Que sería Traffic La de Soderbergh Obviamente Porque ahí lo que Era como un Un mosaico Vaya De todas las cosas Relacionadas con la Entre comillas Guerra contra las drogas Porque era un poco también La gracia de la película Un poco la crítica Y estaba La parte de la policía Pero también estaba La parte de una chica Que se acaba enganchando Y tal Entonces nosotros Nos interesaba más Lo de la gente Que Nos interesa más La historia humana La mierdecilla Que hay detrás De todo el consumo Y uso y abuso De las drogas El melodrama Vamos a decirlo así Porque es la parte Esa que queda ahí De gente que se chuta Y tal Pero que como Pero bueno Esto es lo bonito Sería tal vez Ver como he ido cambiando Yo se me olvidó Comentarte una Pero lo comento Aquí rápidamente Dime Dime que la busco Yo digo Se llama En Youtube Se llama Refear Madness Que creo que nunca Se estrenó en España Pero las imágenes Como ya son de libre derechos ¿El 36? ¿Eh? ¿Es una película del 36? Sí, sí, sí Esa película Es la que da un poco En Estados Unidos Pie a Bueno Está mal contado No es que la película De pie al rollo De políticas En contra de la marihuana Sino que ya El cueldo de cultivo En contra de la marihuana Estaba Y es una película Que las imágenes Se han utilizado En cosas como Mundo viejuno O sea Si la ves un poco Por encima Te vas a dar cuenta Que es como De mundo viejuno De la hora chanante ¿No? Y tal Pero Y de hecho es así O sea Lo utilizaron Entonces la película Lo que cuenta Es un rollo patatero Yo la he intentado Ver entera Es que es infumable Entonces el principio Es como Que te cuentan Un rollo ahí De los efectos Pernicioso de la marihuana Y te dice que la gente Empieza a reírse como loca No sé qué Pero que luego Se dedican a matar gente Entonces empezaron a creer Un rollo Alrededor de la marihuana Que era Esto de que te volvía Que te volvía loco Vaya básicamente Loco violento Y un vago para la sociedad Y ahí es donde Hacen sobre todo La asociación ya Entre marihuana Y hispanos O sea Empiezan a hacer Esa asociación Para que Ya no solamente Fue una cuestión Como vamos a decir De salud Pública Que en realidad No lo era Pero era un poco Lo que buscaban Exactamente Y este es un cartel Que me da la sensación Que está O sea Que es como una adaptación Moderna La imagen de abajo Sí No es exactamente El original Bueno De hecho Esto me ha ido a Bueno No pero es muy parecido Yo he visto El original Y es muy parecido Lo puedo cargar en Sí sí No pero esta por ejemplo Mira la que está Sí Una de estas que está por ahí Cualquiera de esas Esta por ejemplo Igual también está O sea que es una versión Porque esta Es una película Que en realidad Mira mira Pincha el tío Que está fumando Ahí abajo Es que ese es Súper gracioso Tío Este tío Este es un tipo Que está como en un bar En una silla Estaba de rato Como dándole Y cada vez que se pega Una calada Empieza a reír Como endemoniado El hombre Y nada Y nada Pues a ver Una tontería de película En la que un chaval Joven Que es un O sea tiene todos los Dones del mundo Pues acaba en bares De mala muerte Pues fumando marihuana Y acostándose con mujeres De mala muerte Bueno mujeres Que también fuman Vaya Y aquí no estoy Haciendo ningún juego De palabras Es que también Que también consumen Vaya Entonces claro Aquí hacen un poco Ya te digo Que no es una peli Aunque se suele contar Como que es la película Que inicia todo el rollo Del Pues lo que se llamó Luego Refere Magnus El miedo Digamos a la María El refer Era otra manera De referirse A la mandanga Entonces la cuestión Está en que No creo que no responde A la realidad Vaya O sea que es justo al revés Que es precisamente Es un caldo de cultivo De lo que ya estaba pasando Y ahí se concentra todo eso Ya digo El racismo No sé qué tal Entonces claro Este es súper full Sí, sí Está cojonudo El de Degradation Vice No sé qué Y hay un demonio Hay una mujer Como abrazando al demonio Sí, sí Entonces esta Es como que se pone Un poco como referencia Y que no ha cambiado nunca Esta es una versión Que hicieron en Showtime ¿No? Algo así como de coña Sobre reaccionando la peli Sí, sí Está claro Es que eso Es muy hilarante O sea, a ver Es hilarante pensar en ella Y es un poco hilarante Pensar en lo naive Que era En el fondo ¿No? Pero la película Es horrible O sea, es que es muy de rollo Es que no es ni siquiera divertida de ver Que es lo peor Lo único divertido de ver Es este señor Ese señor Que has pinchado antes Como echando humo Esto es lo más gracioso Probablemente Sí, sí, sí Es que es brutísimo Es lo mejor de la peli Porque está ahí Como a sentar En un launcher Y sí No, y es que además Debe ser que lo grabaron Como casi en la misma atacada Y lo utilizan mucho Y luego hay otro señor Que es hispano Que va como muy bien vestido Como de los años 30 Y sí, sí, sí El chaval jovencito Es ese que está sentado ahí Bueno, en cualquier caso Una película O sea, muy mala Pero que precisamente Creo que engloba mucho Todo esto que es El miedo a las drogas en general Y un poco la mirada Ha ido cambiando Los últimos Probablemente los últimos 20 años O sea, por ejemplo En Traffic Ya da una imagen Un poco más positiva Del enganchado Porque siempre la idea está Que el enganchado Era un poco el que tenía la culpa De que Bueno, si estás enganchado Algo habrás hecho Y sobre todo Cuando hablamos de drogas Así como mucho más serias El tipo Pues como nos podemos imaginar todos El crack O la heroína Y demás Que Que ahí sí Ahí es un Ganó Oscar Ostras, pero no me acuerdo Si ganó Oscar al final O sea, algo se llevaría Me parece Lo que pasa es que Acuérdate que luego se llevó Oscar La mejor película Otra que se llamaba Traffic Sí Pero que Que no tiene nada que ver Y que también era muy chunga O sea, esa sí que era chunga Ostras, es Traffic Pero versión india, ¿no? De Traffic Sí, sí, está la versión india Porque están señores O sea, esos bigotes son Son indios Pero, oh, total Eso es Bollywood Traffic 2011 Pues nada, amigo Aquí hay canción Y hostia, seguro En el 2001 Ganó cuatro Oscars Ganó cuatro Oscars, ¿no? Lo que, dirección Creo que se Y creo que yo Igual sí se llevó dirección Bueno, luego lo buscamos Sí, sí, sí Esto me suena Hombre, es que está Hombre, es que la de Soderbergh Está Está Lo petó Lo petó fuerte Era, bueno, un peliculón Vaya Uy, de Soderbergh De Soderbergh tenemos que hablar, ¿eh? Pero otro día Bueno, Fernando Lleva tanto hacer un programa Mil años Lo que pasa es que de Soderbergh Hay que coger Como con Con pinzas De que hablar Porque, claro O sea, te puedes estar hablando De las películas de Soderbergh Creo que cinco días, ¿no? Lo menos Porque no sé La cantidad de cosas Que tiene el tío Pero bueno Pero sí, esta época además Que era la A mí me parece La más imperial Que tiene Ahora Sí, sí Es que es una época increíble Tiene unas pelis Esos años Que es de volverse loco Vamos Así que nada Entonces La cosa está Que eso Que vamos a hablar Muy por encima De películas En las que la droga Es la protagonista Pero porque afecta a gente Entonces hemos traído luego Ya cosas un poco Sui generis En realidad Venga, pues ponemos Algo Para que pinche Yo creo que Venga, por Dowship Yo creo que sí Deberíamos empezar por ella Por Es la que realmente Ha generado Todo esto La que nos ha obligado O la que nos ha obligado Sí Pero Antes de eso Acá ocurre una cosa Que creo que es un buen momento Para hablar de ella Alberto Antes de empezar Y es que Adivina quién Y por adivina quién Tiene una colección De películas Que habla Sobre gente Enganchada a la droga ¿Quién crees que puede ser? De Ah, bueno, hombre A ver Claro, ya decía yo Digo, ¿quién? Hombre, Filmin Por supuesto Filmin hizo su Claro, Filmin hizo su Su pequeña colección ¿No? Para también Enganchados ¿No? Además es verdad Que la he llamado igual Y no me he acordado Que se llamaba igual Que en lo que me pasaste Tú Y dije, hostia Claro, claro Tienes una aquí Como 28 pelis Imagino que cuando lo hicieron Tenían más Porque esto ya tiene Como unos cuantos años La La esta Entonces Entonces igualmente Tenían más Además enganchados Y abajo pelis junkies ¿No? Sí, sí, sí Y hay algunas De calité Vamos Que comentaremos aquí Y tal Bueno, de hecho No todas No vamos a hablar De todas las que están aquí Ya Pero Pero de aquí De aquí De aquí van a ir Unos cuantos Sí, mira Lo que a mí no entiendo Muy bien Ni separables No me acordaba yo Que ni separables Había Yo imagino que será Más metafórico ¿No? Yo no me acuerdo Que estuviera enganchado Pero bueno Hace mucho No la veo igual Sí No me acuerdo Tiene puestas inseparables No sé muy bien No, porque la adicción Tiene sentido La de David Ferrara Que hablamos de ella El otro día Pues vampiros Y tal La metáfora No sé qué De hecho la he visto Entonces para Le he vuelto a ver Ajá ¿Y te ha aguantado o qué? ¿Te ha aguantado? Entiendo Entiendo O sea Bueno Ahora hablamos Como la he traído Para hablar de ella Luego Si quieres Sí, sí, sí ¿O qué? ¿Por qué? Bueno, aquí lo tenéis El filming 28 películitas Para hablar de drogas Te digo Te puedes meter ahí Además cosas buenísimas Como Opening Night De Casabetic Y cosas así Bueno Pues nada La de Dobsic Que además yo no la había visto Y aprovechando que Todavía tengo Bueno, yo no en realidad Hombre, ¿estáles para cuál? Hombre, ¿ales? ¿Qué tal? Hombre, ¿ales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal estás? A ver, fíjate Dobsic Además muchas gracias Por la suscripción, Alex Gracias, hombre Dice Dobsic Mola Pues sí, mola La verdad es que sí A ver Yo no la había visto Ya digo Aprovechando el mes Que tengo Bueno, un poco Que se está acabando ya De Disney Porque la cuenta Compartida y tal Que me la habían dejado Para verlo Y he aprovechado Para verla Porque había oído Cosas buenas Había oído a ti Había oído también A Mercedes y tal Y te digo Bueno, voy a ver Voy a ver si está bien O no Y además Me apetecía ver Aquí al protagonista Michael Keaton Porque me parece A mí me gusta mucho Como actor La verdad Es un tío que me parece Muy bueno Es un poco de la escuela De hacer muchos gestos Como ya Nicolson ¿No? Sí, sí Como hace muchos gestos Pero yo precisamente Te cago en muchos gestos Pues no me voy a quejar de eso A estas alturas de la vida Pero quiero decir Que a mí me parece Me parece un tío Bastante competente Bueno, el caso es que Que sí Que está bastante bien A ver Yo voy a empezar Por lo que no me gusta Y luego comentamos Un poco por encima Todas las virtudes que tiene Un poco igual Tal vez Es un poco melodrama En el mal sentido Tiene algún momento Es un poco de melodrama Tal vez injustificado Pero tampoco La realización Tampoco es para tirar cohetes Es decir Hay algunas cosas Están como un poco Mata a caballo Pero es cumplidora Pero vamos Tampoco es O sea No la vas a recordar Por cómo estaba contada No, no, no Y dice además Alex Pascual Que se parece Que lo está diciendo Aquí en el chat Que lo que no dice Es que hicieron Una misma serie Hace un poco Netflix con otro nombre Y es verdad Que hicieron algo Como muy parecido Que yo ni la he visto Y lo que dices tú Alberto Que a mí A nivel realización Sí No, no, no O sea Es como que te da igual Alguna cosa igual De hecho Hay unas cosas Como un poco bajoneras De TV Movie Mal Sí, exacto Bueno Todos los ponemos En antecedentes A una gran farmacéutica Que le daba Digamos El toyo Con Un ¿Cómo se llama? Patente que tenían Entonces El De la farmacia Que es una farmacéutica Familiar Que parece Lo juro por Dios Que parece El señor Van Que estaba así Como con Dios ¿Te das la sensación de Lo único que le faltaba De hacer así Con los dedos Sí, sí El tipo este El actor ese Que a mí también Me gusta mucho Pero es verdad Que era un poco Rollo señor Van O sea Pero es que era O sea Son un poco Es verdad Que son un poco Eso es lo que te crece De melodrama Que en realidad Son un poco Villanos de Son un poco Villanos de opereta O sea Quiero decir Que entiendo Que los tienen que poner De malos Y que joder Es que esta gente Son el demonio En realidad Esa peña Pero el hecho Es que en realidad Era un poco como Jijiji Estamos aquí conspirando Y tal Está un poco Pero la oxicodina La oxicodina ¿Usted cree señor Que va a enganchar A los jóvenes No, no Oxicodina para los nenes Para los nenes pequeños Que querían sacar también Ya cuando dice eso Digo Madre Dios tío Pero esta gente esta va Iban a mil Bueno Que la cosa es que Lo que estaba contando César Que esta familia Los Sacklers Hacen muchas cosas Y una cosa que tiene Es que tiene una farmacéutica Y sacan la Venden la oxicodina Como Bueno Es un derivador opio Que Muy potente Y que Y que vamos Como que te engancha La primera pastilla Y Básicamente Pero ellos decían Que no Que no Y entonces Cuando Cualquier cosa que te pasara Con la droga esta Era No, tómate más O sea Que Ah, que se te pasa el efecto No, es que Tienes que Tienes que tomarte más Oye Que es que Tengo síntomas de abstinencia No, no tengo síntomas de abstinencia Lo que te pasa es que Tienes que tomar más Y Claro Esto va a lo tonto Y hay un personaje Que me fascina De personas muertas A mí hay un personaje Que me fascina La oxicodina No me deja de ser El Early fentanilo Que ahora Todos lo conocéis Sí, sí Pero es básicamente El fentanilo Es la versión Empeorada En el sentido Para la salud De todo Y sí que efectivamente Te quita el dolor Pero es que no solo Te quita el dolor Te quita la vida O sea Claro que te quita el dolor Pero Pero te quita la vida O sea Te quita el dolor Pero para siempre O sea Debería ser La peña que lo tomaba Y te lo muestran Pero imagino que Debería ser algo parecido Porque en realidad Cuando te das un narcótico Un poco fuerte Por algún motivo Vamos yo no sé el caso Tampoco Si lo fuera el caso Tampoco lo tendría que contar aquí Pero sí que una vez Que cuando te operan Y tal Y a mí que me dieron Alguna Pues eso Y que te dan en realidad Analgésicos Que tampoco son muy Muy potentes Pero te lo dan para el dolor Y estás un poco como una nube Pues claro Esto tiene que ser Como de flipar Pero claro La cuestión está En que Tú vayas a la farmacia Y te las recetaban Como caramelitos Pero enseguida Enseguida Se pasaban los efectos Vamos a decir O sea Que decir El nivel de tolerancia Por así decir Lo pasaba rápido Y claro Necesitaban Necesitaban más dosis Para poder aguantar el dolor Pero que el problema El problema que tienen Todos los opiáceos En general Es que el desenganche Es brutal Por eso la heroína Era tan mala No era tanto Porque la heroína En sí Sea peligrosa Que lo era por muchos motivos Pero sobre todo Por cómo estaba cortada Y todos estos tinglados Que siempre se dice Pero no solamente por eso Sino por el tema De que Al desengancharte Como que no podías Y claro La gente volvía a recaer Y eso te llevaba A una espiral Un poco de destrucción Entonces la serie esta Lo que cuenta es Como a tres tiempos A veces de una manera Un poco O sea Te lo tienen que marcar Mucho En qué tiempo estás Porque si no Es confundente Porque como no hay Ningún estilo Diferenciador Entre una cosa y otra Pues es como Menos mal Que cada vez que cambian De tiempo Te lo marca Como un reloj Y ahora estás En otro momento Entonces lo que cuenta Son como a tres niveles Lo de los señor Vance Este así Confrontándose las manos Luego por ahí está Nuestra querida Rosario Dawson Que también hace un papel Como de policía Que está La droga Pero de otra manera Y luego está Luego por otra parte Está Como el drama Rural De los apalaches De una ciudad de Apalaches Donde casi todo el mundo Acaba enganchado Porque el pobre Michael Keaton Que es el doctor De allí local Pues empieza a recetarlo Porque le convence Otra trama Hay un poco Que queda toda bien suelta Que es la de los comerciales Es que a mí La trama de los comerciales Es la que más te gusta Sí Es una pena Que queda un poco Todo Todo queda un poco suelto En realidad Es la que más me gusta Porque a mí A mí me fascina Habéis tenido que ir a hospitales Habéis pasado tiempo Veis tales comerciales Evidentemente No tienen que estar Respirando oxicodina O fentanilo O lo que sea Pero Les ves Y de hecho Yo que he tenido Me hacía un montón de eventos Fantastéuticas Hostia Mal eh Hasta te lo juro Te lo juro Es el mar personal Es personificado Porque ellos saben O sea que es decir Ellos Ellos en sus formaciones Saben Saben que hay cositas Que no son como tenía Les dan los truquitos Pero yo estaba presente Pero sí como un plan de Para que De la marca Hasta el final Todo se produce una cosa Yo estoy malo De lo que sea ¿Vale? Para cetamol Tú tienes Para cetamol genérico O tienes La aspirina de Bayer Al final Es para cetamol Y la aspirina Tiene dos mierdas Pero es La diferencia Entre hacer Entre que el doctor Te recete una cosa O te recete otra Es que tú Al final Le digas Y te recetas Veinte millones de pastillas Y hasta abajo Con la cosa gorda Que está entre medias De esto También es la idea Dice que mi micro Se corta constantemente Claro Es que es lo que te digo Si es que es lo que Te está diciendo antes Es lo que me pasa a mí Y tal Gracias Jordi Yo es que lo escuché antes Vale, vale Gracias por avisarme Chicos Como no me estoy escuchando No lo sé Pero yo lo estaba viendo bien Ahora Ahora lo mejor Preguntar bien Sí, sí Yo te digo Si no te oigo Pero claro Como decías Como antes hemos estado hablando Me decías Que era una cosa a mí No sé Yo escuché bien No, no Pero claro Y yo ahora Bueno, pues entonces Que decíamos Que esto Decía Contaba César Que decía Que una de las cuestiones Que cuenta A ver Es que cuenta muchas cosas El rollo está en que todo Queda un poco en el aire Entonces A ver El tema de los comerciales Mola por eso Porque es súper agresivo Es un poco Te habla un poco De cómo se puede comerciar Con cualquier cosa Queda un poco en el aire El rollo del dilema moral Que te lo escenifican Con este chaval Que parece un poco tonto Y tal Que no sabe las cosas Pero luego se da cuenta Pero luego tal Pero bueno Está esa parte Está bien Pero es lo que digo Que no acaba de cerrar Ninguna 100% Se lo acaba de cerrar Bien Digamos Es como que Queda todo un poco En el aire Pero bueno Hace tal vez Un buen retrato De algo que Igual muchos de nosotros No conocía bien Ha dicho ahí Por ejemplo Alex El tema de que De que Bueno Los Sackler Es como que El otro intenta Como ser reconocido Por su padre En una especie De trama Y de fondo Y es verdad El tema de que El padre Además El padre Les coló un gol Tremendo A los Estados Unidos Para vender sus rollos Y el hijo Como que Hostia Le voy a poner un golpe A nivel mundial Y a mi me hubiera gustado Lo que pasa Que igual Va en contra Un poco De la propia realidad Del caso Pero cuando empieza La serie Te da la sensación De que el Sackler En realidad cree Que lo que está haciendo Está bien O sea Parece Te da a entender Un poco Bueno Yo lo que quiero Es quitar el dolor Del mundo Lo que pasa Que claro Es un tío Como muy sinister Para creerte Pero que hubiera estado bien Que en realidad El tío No sea un cínico ¿Sabes? Que el tipo En realidad Crea que Que está haciendo Lo correcto ¿Sabes? Pero bueno En fin Pero bueno O sea Hay nada Bueno La cuestión está En que esto Se receta Como caramelos Y te encuentras Unas cosas Que dices Hostia Si esto de verdad Pasó así Spamear y echar gota ¿No? Lo de Lo de ya digo Cuando dice El Sackler este Dice Bueno Que tal va Lo de la Lo de la Oxicodina Para niños ¿No? Vamos Alberto Voy a ir a acelerar ¿Vale? Porque tampoco Son las 9 ya Y no hemos Ni arrancado Topsic La parte buena Es una miniserie Espero que se me estoy Escuchando bien Si no me lo decís Por favor Es una miniserie Que te la ves En un pispás Que está en Además es muy accesible Desde el punto de vista Audiovisual Es muy 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 accesible Entonces Cuenta una historia Y onda una historia Que a mí Por ejemplo El fentanilo Estamos hablando De principios De los 2000 Ahora estamos hablando De fentanilo Que está haciendo Un apetito estrago Estamos a mitad En 20 años después Digamos Es calabre Y digamos que Realmente Tiene como lo peor De las drogas Que es en plan De si efectivamente Te quita el dolor Pero a que precio Venga pues ahora Lanzo yo una Venga cambio ¿Te importa si quieres Decir algo más de esa Y así cambiamos No 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 Si quieres cambia Lo que pasa Estaba pensando yo Que si pones algo De lo que haya traído yo Para que me estés Un vistazo al micro Por si acaso Porque le sigue pasando No se nota tanto Pero le sigue pasándolo Ya por dios Vale pues entonces Venga te pongo ¿Cuál te pongo? ¿Cuál te pongo? La que quieras Pone lo que quieras No pasa nada Si vamos a ir un poco rápido Si quieres pon Venga arrebato Porque tampoco Vengo yo Aquí descubrirla Si si tú tranqui Tampoco vengo a descubrir Aquí la pólvora Nadie con arrebato No quiero decir Ni la rueda O sea es decir Es una de las películas Probablemente más Conocidas del cine español Y probablemente De las más Mejores películas Del cine español En muchos sentidos Películas 79 Que la ves ahora Y bueno Tiene cosas un poco De esa época Es cierto que está hecho con Vamos a decir Con el presupuesto No era muy alto Y hay cosas que igual No funcionan ya También en términos De calidad Y demás Pero es una película Que es envidiable Vaya Es una peli Que estaba pensando yo Digo Esta si la llego a ver Con 20 años Que es cuando la tenía Que haber visto Pero si la llego a ver Con 20 años Me empiezo a copiar A Zulueta Todo el rato ¿Sabes? Como ha hecho mucha gente Y por desgracia Haciendo el ridículo Claro Evidentemente Si le pones a copiarte El estilo Porque es una cosa Como muy especial Que tú cuando la estás viendo Te está dando la sensación De que estás viendo A gente como David Lynch O algo así ¿Sabes? Es como que muy curioso Porque es como Un tipo de cine Muy Bueno En el caso de Zulueta Es muy experimental En el caso de Lynch también Pero Lynch igual Con el tiempo Tú ya vas Piando piezas De su arte Y de su Forma de contar las cosas Y incluso Alguna película Que se pase de rosca Un poco de extraña La identifica Bajo sus códigos Pero claro Como Zulueta no tiene más Es la única película que tiene Después esta ya no Tiene una anterior Pero no cuenta Y después de esto No tiene más Básicamente tiene como Un capítulo de una serie Y tal Es muy difícil Que uno capte Que capte todo Digamos lo que hay detrás ¿Qué tal me escucháis ahora? He cambiado un par de cosas ¿Mejor o peor? Yo bien Yo te escucho bien No, no Bien, bien Otra cosa es que ahora se corto Pero en principio bien Decirme Y perdonar Lo que pasa es que Mantente cerca Como estás ahora Me mantengo Me voy a mantener Imperterrico Te doy un arrebato Aunque me dé El arrebato Te doy el arrebato Bueno, pues nada Esta película Pues es uno O sea, se puede leer Como De una manera muy Muy clara Se puede leer como una Como una Alegoría de las drogas En general Aunque bueno Aquí para la peña Se mete picos Y además se mete picos De verdad Que es una cosa A ver si están todos Enganchados a la heroína En aquella época Entonces se ve como Se mete algún Piquillo Se mete en uno No como el de Rubiales Sino uno de O sea Claro No, no De estos son De verdad Esto lo contamos En el Hay un documental Que están Están filming Sobre Kit La película Del 93 94 ¿Sobre cuál? ¿Lo has dicho? La peli de Kit Ah, de Kit Vale, vale La peli de Kit Hay un documental En el que Hay un momento En los que Estaban los chavales De 12, 13 años Se te corta también otra vez No fastidies ¿Se vuelve a cortar? Sí, sí Es que no sé qué pasa Es como que se va Y viene Se va y viene Se va y viene Macho Sí, sí O sea Es que es una cosa Un poco rara Pero lo de Kit Básicamente era el tema Este de que Yo es que ¿Sabes lo que pasa? Que me jode Porque me estoy monitorizando Ahora a mí Claro Y tú te oyes bien Y te ves bien Yo aquí me estoy escuchando bien Entonces es algo Es algo de No estoy muy bien ¿De qué? Bueno El último feedback Que teníamos Es que Decía ahora genial Y tal Pero creo que es Como cuando te acercas Bien Pero bueno Estamos perdiendo mucho tiempo Vale Nada Bueno voy a intentar decir Que le dan de fumar porros A los críos Ya está Básicamente Aquí no les daban Aquí lo pillaban ellos Entonces 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 nada La cosa está Que bueno Es un poco dramático Porque en realidad Como todos sabemos Toda esta gente Que está un poco enganchada Acabó mal Curiosamente esta peli Al menos Poncela Y Zuleta Bueno Poncela No estoy seguro Pero Zuleta No acabó No acabó Entre comillas Tan mal Porque sí que ha vivido Hasta hace recientemente poco O sea Murió hace ya unos años Pero creo que Llegó a los 70 Me parece Puede ser De edad Pero Pero que el tío Por lo visto En los últimos años Seguía todavía Con la metadona Se la tenía que tomar Porque es el asunto este Que parece un poco Claro Cuando antes Tú lo contabas En los 80 Y 90 Tal vez un poco Entonces sonabas Como muy pritchi Como que estabas ahí Predicando a la gente De no otro gay chicos Porque eso está mal Y tal Y era como Hostia tío Que represor eres Pero en realidad Ahora cuando sabemos Lo que sabemos bien Y ya bueno Se sabía de su momento Pero sobre todo Los problemas con los opiacios Es que el problema es ese O sea El problema serio que tiene Es luego El desenganche Que te destroza la cabeza Igual que el alcohol Cuando te vuelves alcohólico Pero Pero probablemente Es que la heroína Era muy Era muy dañina Como decía Como puede decir En las que hacieron O chunguitos O algo así De Dos pelis que hemos visto O dos pelis que hemos puesto Ya Las drogas mal Voy a Hacer como el paso intermedio Donde Tenemos un paso lúdico De la droga Que es Probablemente Esta peli Yo la vi adolescente No la he vuelto a ver Miedo y asco a las vegas Miedo y asco a las vegas No la he vuelto a ver Hace mucho Por cierto Yo me estoy monitorizando aquí Y yo me estoy escuchando bien Si, si Yo te digo Se corta mucho Si Algo así Y mil perdones Estoy bastante Ten en tensión Vale Miedo y asco a las vegas Probablemente tiene Una frase Que además Sigo utilizando Todos los días Que es Cuando Vinicio del Toro Le dice a Johnny Depp Como tu abogado Te recomiendo Que tomes no sé qué ¿Vale? O sea Lo de Yo como tu abogado Te recomiendo esto Lo utilizo A día de hoy Muchísimo 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 Y de hecho Es una droga Gracias por tu suscripción Es un Es una peli Terrorífica para mí Porque Porque de hecho Me hizo Mucha curiosidad Por probar ciertas cosas ¿Sabes? Claro, sí A ver Tiene O sea Tiene un rollo Tiene un poco el rollo De que si te pilla Jovencito Igual es como Es como la curiosidad ¿No? A mí esta peli A mí esta peli Me dio una hostia Increíble ¿Sabes? O sea Quiero decir ¿Cómo no? O sea Quiero decir Porque además Es una peli Que está Solamente centrada En una cosa En el Disfrute Del momento De lo que te da Esta sustancia No habla ni de sus consecuencias Ni de los problemas Y aunque los problemas Que puede llegar a tener Se equivocan Y empiezan a tomar Tú lo ves diciendo Sobre todo Lo que dices tú La paranoia Que les entra Lo del miedo ¿No? Cuando se toman ahí No se quiera No se me escalina O yo que sé Que se toman Y se van a lo Como a la feria ¿No? Es como Vaya 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 ¿Cómo eso Os ocurre? Meteros aquí Con todo el subidón O esos momentos En los que van Por el pasillo Como pegados A las paredes Porque como que Se caen las paredes O sea Ese tipo de cosas O ve los Bueno al principio Lo de los murciélagos ¿No? Pero Tengo una sensación Como espectador De que en realidad No está guay Lo que estás viendo Pero tiene un punto Muy lúdico Y el libro Si lo lees Es uno de mis libros De cabecera Además Sí Está muy bien O sea Quiero decir Mola mucho Porque Lo hemos contado Alguna vez La idea De que el Hunter Ese Thompson Se va allí A cubrir Una cosa De rally Si iba a decir De quads Algo así Para Rolling Stone Y lo que menos hace Es cubrirlo De los quads ¿No? Es como que Con todo el dinero Que le adelantan Para estar allí Pues que se Vamos Se lleva una maleta Llena de droga Con su Pues eso Con su abogado Técnicamente Pero tampoco está muy claro Que sea verdaderamente Su abogado Porque es una película En la que El narrador No parece muy fiable Pero claro Es lo que está Como adaptación Del guión Perdón De la novela De Thompson Que en realidad Es una Es un En realidad La novela No es una novela Es un Es esto Lo del rollo Este del periodismo Gonzo Que decía él Esa es parte De la noticia Y tal Y entonces Pues sí En ese sentido Bueno Esta es una De las películas Que podría estar Casi dentro Del cine de fumetas Si no fuera Porque el rollo Que plantea Terry Gillian Es tan Descabellado Estéticamente Para ser una peli De fumetas Tiene un problema Que es que no fuman porro No, no Bueno ya Pero podría ser Ese rollo De gente Que les pasa Como cosas Chiripetiflauticas Cuando están De subidón De algún tipo De droga Como yo que sé En 21 Jam Street Que es una peli Que a mi me gusta mucho Pero tiene el momento De menos tomamos algo Y hay un momento Como de picado De cosas raras Porque se han tomado Yo que sé Una sustancia Estupefacente De algún tipo Y esta tiene Ese punto Pero como te lo plantean De una manera Muy retorcida Con estos Ojos de pez Grabando Estos planos Así siempre Súper escorados Bueno De esa época De Gillian Así como más Expresionista Claro Si que genera Una situación Un poco De angustia A mi Si sobre todo Cuando la vi Hay momentos De ostras Vaya Vaya movida Para angustia Clímax Bueno Pero esta Esta es tuya Nuestro amigo Gaspar ¿No? Gaspar no La bandera republicana Que no entiendo muy bien Esto de Clímax Es la bandera republicana Mira Clímax es una peli Que me cayó mal Desde el minuto Pero En el que Los títulos de crédito Están en una frase Como en plan Esta es una peli francesa Muy orgullosa De ser francesa ¿Sabes? Y dice Es que lo de Gaspar no Es que nos cae muy mal Gaspar no Es que me cae muy mal A la gente Mira Dices Es bonita la bandera De Rumanía Pues efectivamente No es francesa Claro también A ver Clímax es Probablemente Hablando de Agobio y paranoia Una de las películas De más agobio Y más paranoia Y que más incómodo Me ha hecho sentir En muchísimo tiempo Incómodo Muy Todo el rato Excesivamente incómodo E innecesariamente incómodo Todo el puñetero Y me daba bastante rabia Tío Claro Pero Por lo que lo conseguía O sea Te consiguió llegar Gaspar A ver Me puso de muy mala leche Porque Camiel me pone mala leche Es que me pone de mala hostia O sea No es por su cine O sea No es por lo que me está contando Sino por Por cómo lo está contando Lo que me pone de mala hostia A lo mejor A lo mejor A lo mejor Yo me equivoco Y él lo está haciendo bien Y lo estoy haciendo yo mal Y precisamente Lo que él está haciendo bien Es forzar esa máquina De una manera tan extrema Para que Tú te hagas sentir bien Pero Pero no Pero no No puede Yo no puedo Porque Además Esa manía que tiene De poner póster de pelis ¿No? Las clases de la gente Que es una cosa como Pero tío O sea Pero ¿Por qué haces eso? O sea ¿Por qué lo haces? Mamón No lo entiendo Aquí Aquí es una Es decir Me cae Es lo que me hace El intenta Joder Yo por ejemplo A lo mejor Conozco mucha gente Que ha podido Que ha podido O sea A lo mejor Por lo que sea Conozco mucha gente Que ha estado En un entorno En un entorno parecido De Juntarse un montón de gente En una sala Ponerse hasta el culo Y pasárselo bien ¿Vale? Sí, sí Y no Y de hecho A lo mejor Esto lo he visto Que la gente Lo ha hecho Muchos días De hecho La fábrica Vive de eso Sí, sí De hecho Bueno A ver Hay discotecas en Alemania Sí Que viven de eso Entonces Este uso Tan Torticero De De Y además Hay una escena Súper jodida De una madre Que encierra Su disco Y luego Pierde la llave ¿Por qué me estás Haciendo pasar por eso? Me jode mucho No sé si En el chat La habéis visto o no Yo Yo lo entiendo De hecho En un grupo de chat De amigos Que tenemos Bastante fans Y a la gente le gusta Y tal Pero Sí Sí Es que en realidad Gaspar no Como que tiene mucho O sea Mucha gente Como que joder Que respetado No sé qué tal Pero es que yo No puedo con él O sea Y me da igual Y no No lo entiendo Ni le soporto Fíjate Fíjate Justo veníamos de Zulueta Con el que dice Que es como También muy extremo Lo que está contando Viene luego Terry Gillian Que sí que también En su momento muy extremo Ahora probablemente No nos interesa tanto Como en aquella época Pero en aquella época Estaba también muy extremo No sé qué O sea Es como Son gente que O te gusta O para atrás Pues este no Pero es que esta Da la casualidad Que a ninguno Que es como A mí no me gusta A ninguno Y aprovecho A preguntar al chat Y a todo el mundo Si el tema del micro Ya va bien Y ya Se te va a veces A veces O sea La cuestión es que Tengo que hablarle Aquí Sí O sea Tienes que hablarle Como si Fueras un cómper Yo ahora le hablo aquí Vosotros estáis bien ¿No? Sí Si la cuestión está En que no se te vaya O sea Si cuando te alejas No sé por qué Se pierde Entonces pues ya está Bueno Así que Nada Pues click Acaba ya ¿No? Pues es lo que te digo Que es como Si hubiera sido Muy lejos Vale Pues No veáis click No Venga Tiro con otro ¿Vale? Venga Otra peli Ahora nada César César Acércate Acércame Pero si Es que no entiendo Qué pasa Es que no sabemos Qué pasa Lo tendrías que Hemos revisado antes Porque ahora ya Sí que estamos A mitad Y es eso Es como que Se va O sea De repente Es como si Todo tu volumen Desapareciera Y Estuvieras lejísimos Vale Espérate Espérate Voy a Perdonar Voy a hacer una cosa Mira Voy a dejarte Alberto Un momento Venga Hacer una cosa De Akira ¿Vale? Venga Por lado Yo me estoy escuchando bien Claro Si es que tú Te vas a escuchar bien Si la cuestión está Debe ser algo En la mezcla Voy a dejarte Akira Y intento arreglarlo Venga va Ves eso Lo que dice Jorge Perdón Jorge Jordi Dice Dice eso Que es como si perdiera Va a ser un programa Un poco raro Porque se va a oír Todo como extraño Pero bueno No pasa nada También Cosas peores Mil perdones No, no, no Tú Intenta Arreglarlo Mientras un poquillo A ver si podemos sacarlo Es que no sé Desde que hemos empezado Antes de empezar Estábamos así Bueno venga Que estamos más tiempo Con lo del micro Que hablando de cosas Vale Akira Que Akira en realidad Es verdad que no es una peli Aparentemente no es una peli De drogas Ni tal Pero el que vea la Estoy hablando de la peli El cómic también El cómic además Sobre todo la parte final Es como más obvio Todo este tinglao Pero en la película Si lo recordáis Cuando empieza La primera secuencia Antes de que empiecen Con todo el rollo de las motos Que es impresionante Es él llegando al bar Y hay gente que ya está Traficando con pastillas Entonces se supone Que la gente está Pues eso En este futuro Que es ya nuestro presente Pero que en su momento Tampoco aspiraba a ser Como un futuro muy lejano Era como un futuro En plan cyberpunk Que era como algo cercano En el tiempo Pero aquí la gracia Está en algo Que se ha convertido En un tópico Y que creo que ya lo era En aquel momento Por algunas películas Pero sobre todo Era un tópico De ciencia ficción La idea de gente Que tiene O bien poderes O bien les está haciendo Algo el gobierno Pues eso A través de químicos Y aquí si recordáis Pues eso Todos los niños azules Estos de Akira Pues en realidad Tenían que estar tomándose Como unas pastillas Para controlar los poderes Pero a la vez Para tenerlos Y Tetsuo Cuando le hacen Luego la Bueno esto Que le hacen Que no está muy claro Exactamente qué Pero que le despiertan Los poderes Que supuestamente Tenemos todos Que esa es la gracia De Akira Aunque está contado Así como de aquella manera Pero se toman las pastillas Un poco para controlarlos Para tenerlos controlados Pero también para potenciar Los poderes Esto en el cómic Está un pelín más claro Porque al final O sea cuando Ocurre todo lo que En la película no ocurre Que es la destrucción De Neotokio Y después Pues es todo Lo que pasa después En Neotokio Sí que Tienen Tienen como sacos De pastillas Del gobierno Vaya O sea de Los hospitales Y tal Y entonces se lo dan A la gente Para ver si pueden conseguir Que despierten Poderes mentales Pero claro Ninguno No ninguno llega Al nivel Ni de Tetsuo Ni de Akira Ni siquiera De esos tres Los tres niños azules Estos que andan por ahí Que en el cómic Solo quedan dos Cuando empieza ya Esa parte Así que nada Pues eso Es una peli Una peli De drogatas En realidad Lo que pasa Que bueno Pues muy de fondo Y bueno Pues eso A ver ¿Qué tal me dios ahora? Sí Pero si siempre Que empiezas bien Luego de repente Se va Pero se te oye bien De momento Así que El problema no es que se te oiga mal Si es que se va El volumen Es lo raro Pero bueno Venga Yo creo que estará bien Pero Porque parece que no se va Pero bueno Y Pues nada Eso Que En las cosas de Kazuhiro Otomo En realidad siempre Como está este un poco Esta actitud Sobre todo muy punky Un tipo como muy anarquista En realidad Por lo visto Aquí el señor Otomo Y Y Y todo este Este rollo De la De la ¿Qué ha pasado ahí? Que ha sonado Soul Tío O sea El demonio Ahora no se te oye nada Se te oye Se te oye Como si se lo hubiera metido El demonio en el cuerpo Al César Madre mía Madre mía Pero ¿Qué es esto? Además se te oye Como tarde Se oye Como tarde Y encima Endemoniado ¿No? Una cosa Rarísima Eso Se ha enfocado El diablo Dice Decía antes lo de que perdía cobertura No Real lo que ha perdido es cordura No No se Lo malo es que no se entiende bien Si se entendiera bien Sería Sería magnífico Lo de Lo que dice Vaya Vaya desastre Lo que parece que estamos Estamos colocados Somos nosotros Nada No No Se te oye nada Ahora O sea Que tú A ver ahora Tus cosas Hola A ver Espérate A ver Hola ¿Me oyes ahora? Sí, sí Ahora ya parece Ya has hecho el demonio The Power of Christ Con Pelius Ay madre mía Ay madre mía Qué desastre Tío Qué desastre Hacía mucho Que no teníamos una de estas No O sea Yo esto No O sea Te lo digo Que no Que no Que no Que no Pero bueno Nada Yo sé Luego las métricas De la gente que ha escuchado esto Y llega hasta el final Es Ahora parece que todo bien Es que yo creo que Sí Nada O sea Ahora ya todo bien Yo creo que era Es que he tenido que como quitar el car Bueno nada Cosas de Eso es lo que os digo Que he montado todo esto En un ratito Antes de Siendo padre Pues esto es lo que sea Utiliza lo de Bien Nada Decía que Lo de Akira Perdonadme Y quería decir dos matices Efectivamente Sí, sí Son cosas de drogas En realidad Sí que lo son un poco Y luego por otra parte Sí que es verdad Que la peli Intenta condensar Todas las cosas Que cuentan en el cómic Que se entiende Regulinchi Yo no entendí Bueno y también También recuerda Que la peli Está hecha antes De que terminara el cómic También acuérdate de eso Claro, claro Entonces yo Para mí Para mí Para mí El cómic O sea La peli Leer el anime Oye el anime Leer el manga Me ayudó A entender la peli Y de hecho Creo que O sea Cuando Me parece como Un muy buen resumen En plan de Vale, supiste captarlo Pero Sí que está La verdad que Vaya peliculote Es la leche Pero precisamente Porque no se entiende O sea El espectáculo Es tan impresionante Lo que estás viendo Que te da un poco igual No entender los detalles Específicos De lo que te está contando Porque hay cosas Que no están bien explicadas En realidad O sea No es que esté Si es que está mal explicada Pero bueno Pues nada Akira Que tampoco No descubrimos la pólvora Pero sí que es una película En realidad también Un poquito De drogatas Vale Mira Pues ahora Yo os voy a contar Una doble sesión Que hacía ¿Vale? Y Ya os digo Una de las pelis Que Que más me flipó En su vida O sea Quiero decir También de entender El jovencito Jovencito Completamente Influenciable Que era Es un clásico ¿No? Hombre Pero Rekin Por un sueño Rekin Por un sueño Rekin Por un sueño Un Un A ver Aquí hay Otra vez Tenemos tres historias ¿No? Tenemos las historias De Por una parte Dos chavaletes Que se ponen a Que tienen Son un poco Yonkis Pero Se ponen a vender Y de repente Como que todos Los iba a ir Más o menos bien Tenemos la historia De su novia Que es Jennifer Connelly Que es Bendita sea Que además Ella Se acaba enganchando Y acaba metiéndose En una situación Muy jodida Y luego Tenemos A la madre Que para mí Es la O sea La única Es la única Historia Que cuando No la he vuelto A ver hace no mucho Que Creo que es la única Que todavía Más o menos Me impacta ¿No? Las otras Son un poco Petecander De hecho Hay un momento De una imagen Mítica Que todavía Dice A ver Dice Jordi Por un sueño Es la única peli Que he visto Que me da Auténtico terror Hasta día de hoy No he tenido cojones A volverme a poner Es que No me extraña No me extraña Lo que pasa que es verdad Que igual es mejor Guardar el recuerdo Pero vamos Dilo tú Pero yo creo que No, no Iba por ahí De hecho Es que es precisamente Igual que por ejemplo Son Clímax Y Regging Por un sueño Apelan a los mismos sentimientos Van al mismo sitio Va de la misma cosa ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Creo que Creo que En este momento Rafonoski lo hizo mejor Y te sabe por incómodo Y por ejemplo Porque la historia jodida Que es la de la madre Que de repente Se engancha De una manera estúpida Con unas pastillas Que podría ser Perfectamente oxidodina Pero en realidad Era unas pastillas Tipo de anfetamina Pero era como para Para adelgazar Y para sentirse mejor Sí Y donde realmente Es una historia fastidiada Porque Es una historia triste Las otras son Hasta cierto punto Maniqueas En el sentido de que Bueno Ok Ya los has visto Más o menos sabes Por dónde puede ir Pero esa historia es jodida A mí esa historia Todavía a día de hoy La recuerdo Con cierta angustia Y es una película Muy bajonera Sí, sí O sea Está muy bien Por la parte de realización Porque es tan brutal Como está contada Y Pero sí que Y en su día Yo lo discutía con Fernando Que es verdad Que la peli está muy bien Por esto que digo De la realización Y porque Si no en realidad Si lo miras Sobre papel Es una Es la película De melodrama De las 3 de la tarde Por eso Porque es muy En realidad Muy tópico Lo que te están contando Es cierto Que apelan Apelan un poco A esto del refirmar No te metas en la droga Porque vas a acabar muy mal No sé qué Tal Que bueno Algo de razón hay En todo esto Es cierto Y sobre todo Con este tipo De sustancias Un poco así Más Más complicadas Pero Pero sí que Ostras Que llega un punto En el que yo que sé El otro Ya le leto Se le cangrena al brazo La otra Tiene que entrar Ya no prostituirse Sino prostituirse De una manera Como ya salvaje ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de la frase De culo a culo? De culo a culo Es que es como Es como tan exagerado Cuando tú lo estabas viendo Además con esa Con esa realización Increíble Con la música De Kronos Quarter Sí, sí, sí Bueno La banda son De Clint Martin Lo sabes Bueno, de hecho De hecho De hecho Esa canción La de Esa canción Se ha utilizado Muchísimo 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 Y no me extrañas Porque es que es brutal Es que es brutal Bueno, de hecho Yo me acuerdo A ir con mi colega Pelayo Que fuimos a ver A Kronos Quartet Cuando actuaron Y le pidieron Y Pelayo Le gritó Que tocaran O sea En un teatro Súper fino Hicieron un concierto En música clásica Le gritó Que tocaran Rekki por un sueño Y los tíos Se partieron Rekki por un sueño Tuvo la decencia De decirlo en inglés Es eso Rekki for a dream Ey You suckers Como cuando tocaba Jan Tiersen ¿No? Lo da feliz Lo da feliz Pues lo mismo ¿No? Jan Tiersen ¿Tú? ¿Estará vivo? Ah, por eso Sí, sí Por ahí sigue Vale Pero antes de que sigas Que puedo comentar Alguna cosilla Que quería decir Sí, sí, sí Ay, pero he perdido Un poco el hilo Sí, pero bueno La cuestión La cuestión Lo que dices tú La historia de Alien Bustin Es la que se mantiene Yo creo Y es la que es más dura Pero que Ah, sí Fíjate cómo es el tema Que yo cuando vi Esta peli El tráiler De esta peli El tráiler europeo Utilizaba una canción De Moby Macho Y estaba el tráiler Que te morías O sea, de bien Con la canción de Moby Que luego no aparece en la peli Y que la peli Tiene una banda sonora Que es mejor Que la canción de Moby Sí, sí, sí Pero O sea, una cosa rarísima Pero el tráiler Era brutal Brutal Con la canción de Moby Lo de Clint Mansfield Y Groner's Quartet Es historia del cine No, no Es una cosa Es historia Sí, sí Por eso esta peli Si se mantiene todavía bien Es por todo el estilo Y fíjate que a mí La Noski ya cada vez Me interesa Bueno, hace ya muchos años Me interesa cada vez menos Pero este tío Pero es que Esta película en concreto Igual que Pi Todavía tiene Todavía un toque Este tío Para la cinematografía Bueno, lo sigue teniendo Lo que pasa A mí no me interesa A mí no me interesa mucho Requiem por un sueño Fue una de estas De las primeras pelis Que luego Un estilo visual Que vimos mucho Con el de Snatch Ser diseño de diamantes Estos montajitos De fufa fifum Esta concatenación De 10, 15, 20 imágenes Que te hacía algo Y que realmente Visualmente Visualmente Marcó En lo del ojo La pupila La pupila La cuchara No sé qué Tres planos Y ya sabes Cuatro sonidos Muy bien montados Y ya está No, de hecho O sea, quiero decir Visualmente Esta película Marcó la décora De los 2000 Para mí Sin ninguna Es una de las O sea, es una de las Grandes pelis Por eso, tal vez Igual como película de drogas Lo que tiene Que es muy melodramática Y que probablemente Sea demasiado En este sí Pritchi De decirte No lo hagas Porque no te vete a la heroína Que es muy mala Y tal En una época En la que ya La heroína Estaba fuera de las calles Precisamente Cuando se estrena esta peli El problema está Más La historia de Alain Bast Y se mantiene mejor Porque era más Era lo que estaba pasando En realidad Lo de Dobsy Lo de la gente Se estaba enganchando A pastillas Que te vendían En la Te lo recetaban En la farmacia Entonces Igual la heroína No tenía mucho sentido Y además que ellos Nunca No tiene ninguna pinta De dedicarse a eso O sea, ellos No daban el pego Jenny's Bill Collins Está guapísima Como siempre Y ella lo hace muy bien Y es estupenda Pero no tiene pinta De tal Y eso que lo hace muy bien Y ella al final Está súper de macra Y tal Pero Jared Leto Mira que aquí está bien Yo creo que está bien El Demo Wayans También creo que está muy bien Sí Pero no No te lo vas a acabar de creer La primera vez que la ves Te lo crees Pero luego si te empiezas a analizarlo Ves que no Es lo que te quiero decir Es una peli Que recuerdo bien Que la vi hace unos cuantos años La vuelvo O sea Es que es una peli Que vi muchas veces De hecho Dice Jordi Que él nunca lo llegó a ver Y yo la vi Varias veces En ese nivel estaba yo Y es que Decía que Hacía una sesión doble ¿Vale? Hacía una sesión doble Porque después de Requiem por un sueño Siempre poníamos A ver ¿Qué ponía? Transporting Hombre Mira, mira, mira Vaya noche de drogas ¿Te ha gustado? Pero te ha gustado Como lo ha ido subiendo Como ¿Qué? Claro, claro Bueno Pues yo que sé Esta era tan esrompedora Que hasta los carteles promocionales Serán rompedores Si te acuerdas Sí, sí, sí Yo tenía en casa Uno del cartel este Que salían uno Todos ellos Con el nombrecito Y tal Es porno Sí, sí, sí Es que Ostras, tío Es que rompió hasta con eso O sea, es que era O sea, esas cuatro o cinco años Entre los dos Antes de llegar al 2000 y tal Hay cosas que son increíbles Y esta Transpotin Lo es Una cosa Pelí del 96, tío Que es que Es que O sea, tú lo que dices La carta Esta, tío Este es el que Sí, había varias En realidad Pero la carta La famosa Esta, claro Esta es famosísima, tío Claro, claro, claro Esto 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 ha estado Esto ha estado En En muchísimos sitios En muchísimos salones De casa De gente De gente de mi época Esto ha estado Esto ha estado Ya te lo digo yo Esto Esto ha estado Antes que A estos tirados A estos tirados Que son unos indeseables Todos en realidad Y todos los tirados Metidos en casa Menos ella Que ella estaba metida Un poco ahí por meter Porque el que falta Es el Tommy En realidad O sea, los cinco Junkies Es Tommy El otro que falta Este Entonces, claro Pero que este chaval Parece que nadie se acuerda De él Y es la clave De la peli En realidad Tommy es la clave Total La clave Total Pues a ver Transpotting Tampoco es que O sea Voy a intentar Voy a intentar Contar por qué me parecía Un programa doble O sea, por qué hacemos Programa doble Con uno y otro Y al final No deja de ser Por cómo termina Porque al final Primero Dos cosas Todo La manera O sea, el drama De las dos pelis Es brutal Porque las dos pelis Es un drama Que te cagas De hecho A nivel melodrama A nivel drama Es mayor Transpotting Que Reggie Por un sueño Porque Porque hay muertos O sea, uno de los protagonistas Muere Muere de más De una manera Y lo del niño Es una cosa Y lo del niño Es una cosa Lo del niño Es una cosa Demencial Pero Por alguna razón Que tampoco Lo acabo O sea, por alguna razón Sí, sí Hay muchas razones Pero Por la manera En la que El protagonista La protagonista Se está tomando las cosas Y por la manera En la que las cosas Van saliendo No deja de tener No deja de ser Una especie Como Más naif En el sentido De que El acercamiento A las drogas Incluso El Spud Cuando va Oye Con el tema Del speed No sé qué Es muy naif En el uso O sea, sí que es verdad Que se ven unas consecuencias Pero tiene un punto De bueno Así son los chavales Y no pasa nada Y luego sobre todo Que al final El final de la película Es un final Muy optimista O sea, él Sí, sí, claro Es como que la deja arriba Claro Lo deja arriba Entonces, claro El sabor de boca Que te queda toda la peli Es, vale He tenido una época En la que me droga muchísimo Pero Haciendo una cosa Que encima Le robo a todos mis amigos Pero le dejo una parte A Spud Porque Spud Es el buen chaval ¿Sabes? Y con eso Moralmente Se queda todo limpio Se queda todo fenomenal Y ahora me voy Y tienes las frases estas Que luego Insisto Se ha vuelto otra vez Otra cosa histórica De cómo Esa manera de narrativa Elige esto Elige lo otro El de la moto Que es que en publicidad Se ha utilizado Y todavía A día de hoy Esa narrativa Se sigue utilizando Entonces A mí Tres Pot Evidentemente Pues marcó Joder Marcó Nuestra adolescencia Marcó Nuestra juventud Y para mí Hacía una doble sesión Cuando queríamos ver Pelis de drogas Un poco por eso Por decir Bueno Queremos ver las dos Queremos terminarlo Un poco arriba Porque luego Al revés Haciendo lo al revés Acabas en el infierno En cambio Esta Acaba bien Tiene esta parte De la mitad Cuando él se está Desenganchando Lo ha pasado Todo lo del niño Entonces Que es como Muere Tommy Vuelven a la ciudad No sé qué tal O sea Todo eso Claro Pero lo que le hace Que no sea un melodrama También es como está contado Porque las partes duras Son muy duras Pero están como muy Contadas de una manera Muy seca Como muy pam ¿Sabes? Te lo echan en la cara Y ya está Hay otra cosa Y luego cuando Están en el entierro de Tommy Que es terrible Antes de que se metan En la escena del bar Que es súper triste A mí Cuando están los cuatro Y el otro está cantando Y tal Y el otro le está contando De qué han muerto Y cómo han muerto Lo cuenta de una manera Muy cómica en realidad Porque le dice lo de Bueno es que se han muerto Con nuestro plasmosis Y no sé qué Por los gatos Y el otro ¿Cómo? Por los gatos sí Y no sé qué Tenía la cabeza hinchada Como un piano Y es como Entonces Claro De alguna manera Te está rebajando un poco La carga dramática Pero ¿Sabes lo que me mola a mí mucho? Bueno muchísimas cosas Esta película A mí me encantó Esta película En su día Me sigue gustando mucho Pero me encantó Como tú ves Todo el principio Con esa música de Iggy Pop Y que te lo pone todo arriba Que es como decía alguien Te dan ganas De meterte de todo Porque es como Ostras la leche Y luego vuelves a ver Más o menos Eso mismo Sobre todo la persecución Que tienen de la poli Detrás de ellos Con la música de Blur Y te da el vuelco Totalmente a la cabeza Porque es una situación Como muy dramática En realidad Es como que ellos Están ya tan desesperados Que ya no saben muy bien Qué hacer con su vida Cuando has visto lo mismo Antes con otra música Y tal Entonces ese tipo de cosas Es genial Y luego lo que Tenía los guiones De Danny Boyle Que lo sigue intentando Hacer ahora Pero ya no lo hace Con tanta gracia Que era estas cosas De que la peli Va de una cosa Y a la mitad Va de otra Y eso a mí me sorprendió Mucho Lo de que de repente Es una película De la gente que se droga Y de repente Acaba el tío en Londres Y es otra película Como distinta A mí Yo creo que Creo Y esto te lo digo Hablando Comparándonos las dos Creo que Requiem por un sueño No ha envejecido El tiempo Le ha tratado peor Que a esta Y porque también Yo creo que Porque la apuesta formal De Esto es como Cuando quieres ser Muy vanguardista En la forma Que es lo que Intentó ser Arazanoski Con Requiem por un sueño Que claro Que cuando Quieres ser tan vanguardia Llega un momento De la época Que claro Esa vanguardia Ya queda de modé Y aquí Como es una realización Mucho más clásica Más clásica Dentro de que es una En su momento Era muy rompedor Pero entiendo lo que digo No es tan O sea Tienen momentos Es verdad Que son un poco De videoclip Pero lo que tú dices Es más O sea Lo que comentaba yo La semana pasada Que tú ahora la ves Y te parece lenta En realidad Porque ahora La realización Es mucho más rápida Que en aquella época Pero en aquella época Estaba montada Una velocidad Que tú Cuando entrabas A esa película Con la música Y no te lo podías creer Esos 20 primeros minutos De peli Antes de que saliera La palabra Tener spotting Que tarda como 20 minutos en salir Es como Ostras Que estoy viendo ¿Sabes? O sea Sí, sí Es un clásico Y es lo que te digo Para mí Es una peli Que me intentó De alguna manera Hacer probar Ciertas cosas Es que es lo que te quiero Es tener la curiosidad Te invita Te invita a eso En realidad O sea Es una cuestión Que Pues es un punto Peleagudo Porque en realidad La película No te está diciendo eso Te está hablando Otras cosas Y no te está diciendo Que lo hagas Te está diciendo Precisamente Que los seres humanos En realidad Siempre nos estamos Enganchando a algo Y que somos Autodestructivos Precisamente Por esa naturaleza Que tenemos Que sí Que tiene su parte lúdica Y su parte divertida Y tal Y tiene otra que no Que tal vez Sea un poquito Más oscura Lo que llamaba La atención Tal vez Es que Igual que Imagino que Igual que En la novela No tiene mucho Trasfondo político En realidad O sea Que se plantea Un poco El trasfondo político Que plantean Es muy parecido En realidad Al de El club de la lucha En el sentido De que Es como Que De qué manera Me puedo oponer Al sistema Pues me puedo oponer De esta manera Que puede parecer muy rara Y en este caso Era como la drogadicción Un poco Como resistencia Ante Ante Una vida Que es Pues eso Que es conformista Que te obliga A tener una familia Unos hijos No sé qué Una tele Todo el discurso Al principio En vez de eso Elijo la vida Que es como Lo que la gente Entiende que no sería Elegir la vida Que es Tener una vida Enganchada a las drogas Porque no sé qué Entonces Y él cuando Cuando se va a Londres Y ya se Aparentemente Se ha desenganchado Se Se Hace Pues esto Real O sea Vender casas Algo Que tú Como espectador Te hacen ver Que es moralmente Peor que lo que Estaba haciendo antes O sea Todo lo que ha hecho Es como Mejor Que lo que está haciendo En ese momento Y claro Por eso aplaudes Que el tío Rope a sus propios amigos Que también son unos Son jetuza En realidad Sobre todo Berji Que Berji es el único Que no se droga Y siempre lo dice Y tal Pero es un alcohólico Y violento No sé qué Entonces claro Te pone en una situación Que yo lo entiendo Sí, sí Es que no me extraña Que te digas Hostia Yo esto Además el momento Por ejemplo De cuando está Toda la película Muy alto Que es la de Cuando se van por ahí De fiesta Que es el principio Y tal O sea Es que Hay una tentación Muy grande De ver lo bonito Del momento Pero yo creo Que se mantiene bien Por eso Porque te hace Te mete una Te mete una espiral De emociones Muy complicada Sobre todo Es una película Que entiendo Que a la gente joven Debería haberle gustado más Y que en su momento Es que a la gente joven Nos flipó Es que esto nos volvió Locos a todo el mundo Sí, sí No, no Esto fue un fenómeno Fue un fenómeno Que Todo el mundo Hablaba de esto Es que todo el mundo Hablaba de esta película Todo el mundo Lo conocía Además es que Creo que Y esto creo que Nos podría servir Para hacer una reflexión Y no sé si Es una reflexión Que nos he ido Para una peri o no O sea Para un programa o no O el papel De Gaspar no ese Imagínate Y es Tío Es el impacto Cómo ha cambiado El impacto cultural En nuestras vidas Me explico Estamos hablando De Transpotting Una cosa generacional Que impactó A toda la juventud De los 90 Y que a día de hoy Sigue hablando Y que cambió Desde la manera de hablar Pasando por la narrativa audiovisual Pasando por un montón de cosas Y que los impactos audiovisuales Que tenemos ahora mismo Y que ahora mismo Se pueden convertir En cosas de mainstream Y que realmente Son trending topic De conversaciones Son súper olvidables Y ahora mismo No tienen O sea Quiero decir Me estoy pensando Qué serie así Ha sido Que ha hablado Todo el mundo de ella Por ejemplo Stranger Things Es el último El último fenómeno Intergeneracional Y que ha sido Conversación En todos los sitios Y yo lo miro ahora Y digo No me acuerdo de nada O sea La he visto Pero no me No me interesa O sea Quiero decir Hay alguna otra serie Que sí que está por ahí Y que Era en plan Tenemos que verla Además Me acuerdo que la hablé con María En plan Tenemos que hablarla Para estar dentro De la conversación Que se está teniendo Es que es un error Es un error Pero que realmente Está así diferente O sea Tú no veías Transpotting O sea La gente O sea Transpotting No se hizo Para For Trending Topic Se hizo Trending Topic Porque Nos arrasó con todo Y eso es Ahí es donde yo Esa es mi reflexión Y ese era el punto Que yo tenía Que ahora mismo No veo tanta serie O no veo tanta peli O no veo tanto Tanta narrativa Que esté tan preocupada Por ti Como espectador Como para removerte Tanto por dentro Sino que Que está más pensado En esto tiene que hacerse viral Pero es que Hacerse viral por hacerse viral No se consigue así No se sale O sea Precisamente la metáfora aquí Que se da la vuelta Igual Así hablando un poco En plan cuñados Es que En realidad Todos ahora somos Somos adictos al contenido De alguna manera Nosotros somos ahora Los junkies Que necesitamos Que nos estén O se supone Que nosotros necesitamos Todo el rato contenido Entonces ¿Qué sucede con las cosas? Pues que Es cultura de usar y tirar Entonces Aunque esté bien La usas y la tiras Es que ese es el problema O sea No queda Aunque Incluso Hay cosas que se hacen Todos los años Y todos los años Hablan de cosas Que están súper guays ¿Sabes? Sí, sí, sí Y vemos cosas que están muy bien Pero el asunto Y que también es cierto Que también de aquella época Tampoco todo era estupendo O sea No acordamos de esta Pero tampoco no acordamos De toda la mierda Que sería entre medias Pero El asunto Es que ahora Como todo es contenido Tío Todo tiene que estar ahí Y todo O sea Es eso Es una cuestión Es consumo Todo se ha convertido En consumo Y la imagen es consumo Y las series son consumo Y las películas son consumo Entonces ¿Qué pasa? Que están hechas Para que las veas La semana que salen Y la semana siguiente Ya no te acuerdes Y probablemente eso También haga Que aunque ahora Todo sea Con muchísimo más dinero Que lo que se hacían En nuestra época Estén pensadas Para eso Para que no perduren Entonces Una de cada cien Pues a lo mejor Recordamos algo Juego de Tronos Probablemente no se olvide Mucho tiempo O sea Porque ha habido ahí Algo como Lost Por ejemplo Pero es que Lost Ya estamos hablando De 2005 2008 Termino como muy tarde O sea Estamos hablando de cosas Que ya llevan muchos años muertas Pero de ahora Estos últimos 10 años 12 años Hablo de alguna cosa Que si nos podemos a mirar Decimos Hostia Pues mira Esto sí Esto va a quedar Pero O puede que quede Pero no Pero ahora tenemos un problema O sea No es que sea un problema En sí Sino que Tal y como está Construida ahora Ya no puede haber O sea No sé cómo se va a construir Una cultura popular Nosotros Estaba muy claro Porque las fuentes De información Eran menores Entonces la cultura popular Se construía Pues cosas como Trenspotin Pues todo el mundo De mi generación Conoce Trenspotin La vio Y probablemente la vio En el cine en su momento O sea Que soy ya de Hotela La vio en el cine Y todo el mundo la comentábamos Yo en el cine no la vi No, no, no Sé que no la vi O sea Sí, sí Yo la vi en Sí, yo sí Yo está la vida de estreno además Claro Te quiero decir que Pero es una cuestión Es una cuestión Circunstancial Pero sí que es verdad Tío Es que ahí Estaba repensando En lo que estabas diciendo tú Y que es verdad Que ahora mismo Tenemos muchísimas más influencias Con lo cual es como Mucho más disperso Que algo impacte O cale una sociedad De una manera tan brutal Porque realmente O sea Realmente Los primeros que vimos Trenspotin Eran o los que fuisteis al cine O los enterados Que teníamos Torrent Entonces así Bueno De aquella emule No, sí Porque eso Sí, aún así tarda un poco Porque todavía en aquella época Todavía no se estaba Eso muy bien configurado No te creas A ti te llegó más tarde Yo creo Pero vamos O sea Pero sí, sí Pero que esto fue un Pero que salió en el 96 Pero bueno Eso trascendió Esto trascendió Y eso Yo lo que sí que veo Que es que Ahora mismo Es muy difícil trascender Porque Es que claro La economía de la atención Es jodidísimo Y todo el mundo Está apelando por ella Todo el rato De una manera constante Nosotros Hola Claro Seguid Suscribidos a nuestro A nuestro Twitch Claro No, no Es lo que hablamos nosotros O sea Quiero decir Que O sea Date cuenta Nosotros estamos O sea Si alguien nos escucha Lo que sea Igual porque A lo mejor lo escuchan en e-box Porque va en el coche O lo que sea Que es lo que hago yo Cuando voy escuchando Y esta semana Se van a acordar de mi madre Porque se escucha mal La mentira de la mamá Claro Probablemente dirá la mitad Hostia Pero no me entiendo de nada Y a lo mejor lo quitan Porque yo que sé Y además Eso está siendo un programa Tal vez un poco disperso También en general Pero Son las drogas Claro Pero son las drogas Que se están pegando ahí fuerte Están haciendo el kicking in Pero que Pero sí que O sea El asunto está en que sí que Es muchísimo más Probablemente más complicado O sea Yo Habría que preguntar a la gente Igual ya Como Como el hijo de Fer Que ya tiene Es pequeñito Pero ya te va teniendo una edad Para ver Qué es lo que va quedando Un poco de su Del repertorio Cultural de su época Pero También en el caso Del hijo de O sea De Simón Es un poco raro Porque Fernando ya Desde pequeño Es uno de los padres Que lo alimentan con cine Pero cine como de No, no O sea Como muy curado ¿No? De calidad ¿No? Como esto No sé qué Tal ¿Sabes? O sea Como le construyo Un imaginario Que probablemente No sea el común Dentro de A lo mejor De la gente De los niños De su época Pero de la gente Que Que está dentro De la cultura Millennial ¿Qué queda? O sea Yo qué sé ¿Cuándo conocí a vuestra madre? O algo así Tal vez No O sea No sé ¿Qué puede haber quedado? ¿Sabes? O sea Ese sentido Es verdad Es verdad que Friends Ha pegado Friends Ha pegado muchísimo Porque En movimiento Hay gente Me habla de Friends Todo el rato Serie que yo tengo Serie De la Evidentemente La que yo tengo Una relación Como cualquier hijo De vecino Pero No Pero realmente No No Y lo de Como conocí a vuestra madre Me parece Es una de las Yo nunca la Me parece una serie Literalmente insoportable Decía el otro día La chica esta Que canta Zahara ¿No? Zahara La chica que canta Zahara Sí La chica que canta La única chica Que canta Solo canta ella Solo canta ella Que 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 decía Que había envejecido peor Y es verdad Que he envejecido peor O sea Fíjate que Friends Ha envejecido Ha envejecido bastante mal Ya porque yo En su época Yo ya defendía Que era Que estaba vieja Yo defendía Que tenía alguna cosa Que vale Pero en general Me parecía muy Muy ranciar En muchas cosas Pero ya Pero ahora Ha envejecido mejor Que como conocía Tu con nuestra madre Nacho Que fuerte Que es muchísimo Es bastante posterior Vamos Es como Como que 15 años después O 10 años después Por lo menos Sí Más o menos Sí O sea Es una cosa terrible Entonces Claro Teniendo en cuenta Además ahora Que vivimos una época Muchísima más Conservadora Y Es un hecho Es muy conservadora En muchos términos Pues no sé Porque esta peli O sea Es que resulta extraña Cuando tú lo piensas Dices Es una peli Que va a estar protagonizada Por Por eso Por drogatas Pero con un Toque Mainstream O sea Que no O sea Que es como Vamos a hacer una película Que la vamos a lanzar A lo grande Pero que los protagonistas Son unos tirados Que esto era propio Del cine Pues eso Underground Tal vez Pero como tal y como Está todo contado Igual el caldo cultivo También de final En un 90 Así tan moderno Daba para ello Tal vez Pero sí que Pero era extraño Este tipo de pelis Entonces Lo que hablamos siempre Podemos encontrar Este tipo De película Comprometida O extraña Un poco En los márgenes Pero es muy complicado Por eso Por lo que hemos hablado Aquí muchas veces Es muy difícil Esto he encontrado En el Mainstream Ya O sea Yo Iba a acabar Con una frase Un poco cuñada Que es que Transpotting Ahora mismo No se podría hacer No, no se podría hacer De hecho No se podría hacer Pero es así Pero es que también Aunque se ha convertido En un sistema Era un poco cuñada Pero con O sea Es porque es una cuñadez Pero Pero que efectivamente Ahora mismo Ahora mismo No se haría Lo que pasa es que Ahora mismo se haría Que se yo O sea Ahora mismo se haría Una cosa Mira Estamos hablando Estamos hablando Antes así De cosas de drogas Ayer vi The Killer Y el otro día vi Que con el colega También la sé Que tenía que ver Relaciones con las drogas No me acuerdo ahora mismo Ya lo Lo reviso Como te acordarás Y Y Y son cosas Que visualmente Tienen O sea Es que eso es lo que pasa Que también Tengo una cosa Alberto Creo que ahora mismo A los espectadores Ya O sea Por ejemplo El impacto De las imágenes Joder Yo El bebé En la parte de arriba De la habitación Mientras el tío Está teniendo ese delirium Ese delirium Eso no se nos va a olvidar En nuestra puta vida ¿Sabes? Bueno Y eso que Tú veías que era un muñecajo Pero es que esa es la gracia Sí Pero no se te va a olvidar Da igual No, no, no Claro que no Pero si es brutal Es que esa es la cosa Es que es brutal Eso ha impactado En tu cabeza Y para siempre Y ahora mismo Hay imágenes Que son como Mucho más evocadoras Mucho más potentes Mucho más tal Que ya se te han olvidado Es que A ver Tío Ahora tú coges Es que yo me quejaba mucho De películas tipo John Wick O sea A mí John Wick Me gustó bastante Me lo pasa muy bien En la primera Y tal No voy a hacer una crítica A las películas Pero a mí Estas películas Se no entiendo Por qué son tan violentas O sea ¿Por qué la peña Se pega tiros en la gara? ¿Por qué los protagonistas Ejecutan a gente Que no Estén defensa en realidad? ¿Sabes? Ya los tienen O sea Ya los han machacado Les han dado de hostia Y los han tirado al suelo ¿Por qué les rematan Con un tiro en la cabeza? Eso Yo no lo entiendo Tío ¿Por qué Por qué vamos a entender? O sea Porque Si tú recuerdas Por ejemplo Conan es el prototipo De héroe nihilista Y es un prototipo De héroe nihilista En la época De los años 80 O sea Esto de Yo me muevo Por mis propios intereses Me da igual la moral Porque la única moral Es la que yo me impongo A mí mismo Pero es que Ni siquiera Me da todo lo mismo O sea Yo lo único que quiero Es cumplir mi venganza Pero tú En Conan Te desafío A que encuentres Una secuencia En la que Derrote a un enemigo Le tenga en el suelo Indefenso Y le machaque O sea Es muy raro Que eso pasaba En aquella época O sea No se me explicó Yo no digo Que fueran menos violentes Digo que ahora Se ha trivializado tanto Por la pura estética De la violencia La pornografía En realidad Porque pornografía En el término Deseable O sea Un cine deseable Que tú seas capaz De hacer kung fu Y pegarle disparos En la cabeza A la peña Es como Tío O sea Claro Entonces es como Yo A mí me Por eso digo Que a mí me Ese tipo de películas Y no ya es porque Me esté volviendo viejo O sea A mí hay películas Que son muy bonitas Que a mí me gustan mucho O sea Hablamos aquí Por ejemplo De Desafío Total Y demás Películas Extremadamente violentas Incluso en nuestra época Siguen siendo violentas Pero te encuentras Con una trivialización De la violencia Hasta tal punto Que dices Bueno Pero esto que Yo recuerdo La que a mí me horrorizó Más que la de John Wick Que ya es un decir Todas estas últimas Y tal Por este rollo Que estoy comentando ahora Fue esta que tiene El de Thor No me acuerdo El nombre de Thor Ah sí Sí De estas de Netflix Que tiene dos partes Que son Tyler No sé qué películas Exacto Sí Que es como el rescate De no sé qué Van a rescatar a un chaval No sé qué Y están muy bien hechas Son películas Que está Igual que la de John Wick O sea Es toda la violencia Súper estilizada Pero también Una realización Bastante buena Y tal Pero no tío No O sea Hay una Es verdad Que es una línea Muy fina Pero tú ves The Raid Y es súper violenta Pero estás entendiendo La violencia que hay No sé si me explico O sea El propio hecho De que sea tan brutal Lo que tú estás recibiendo Te hace entender Que es un espectáculo Que es un espectáculo De circo Que tú estás viendo ahí Y puedes como distanciarte Un poco Y decir Ostras Pedrín Al momento es lo mejor que no Pero lo más normalmente Es que sí Pero en cambio esta La de Extraction y tal Joder La segunda no sé Pero de luego la primera tío Yo no sé La cantidad de peña Que puede morir esa peli Pero es que a mí Lo que más me reventaba Era él tío Todo el rato Pegando tiros En la jeta A la gente tío Es como Pero bueno Pero qué mundo vivimos ya tío O sea Es que no entiendo No hay respeto por nada O sea Y este es el héroe No no Pero lo que quiero decir Es que Conan Tú la ves Y dices Es que Conan Te puede caer simpático Pero Conan Es que no tiene moral De ningún tipo Pero es que este tío Me lo están vendiendo Como que es un santo Al final Porque estás rescatando Un chaval De no sé qué leches Y tal Y dices Pero no es un santo tío Es un puto asesino Me ha recordado Esta semana Por lo que sea Tengo un poco más de tiempo Alberto Y he decidido Después de Después de Después de Seis meses O ocho No recuerdo Echar a andar la Play 5 ¿Vale? Y tengo Porque tengo el God of War ahí Y Y Y todo eso que estás contando Me ha sucedido Viendo Jugando Jugando God of War De repente era como Pero 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 por qué Sabes en plan de No es que No es que me Hiciera sentir Incómodo Ni siquiera Era como Es como Y esta O sea Es decir Llega un momento Como que Disocies lo que estás viendo Con lo que está pasando Porque tu cerebro dice Esto no tiene puñetero sentido Y me parece irrelevante ¿Sabes? Es que lo hagan Yo puedo entender Y de hecho Lo que me interesaba De los tiros En la cara De John Wick Y por lo que decía Esto está muy bien Es porque me parecía Una manera eficiente De acabar con 250 enemigos Sí, sí Lo que pasa es que Eso se ha convertido Ya en un Lo que pasa es que Eso se ha convertido En un Precisamente Un estilo Un estilema Exactamente Exactamente Entonces yo Desde el punto de vista Narrativo Yo lo entendía Que John Wick hiciera eso La primera Yo lo entiendo No lo tienes que hacer Vale Pero el tema es que El tema es que El disparo en la cara Como leitmotiv Para hacer Cuatro películas Pues igual Ya está Es que es eso Pero no solo John Wick Sino también Extraction Son películas Que están ahora mismo Cortadas por un mismo patrón Y donde al final La moralidad De los artistas Es un poco De los protagonistas Es un poco Bueno Cuando menos Es muy cuestionable Porque la vida O sea Porque al final Es en plan Bueno vamos a ver La vida de este chaval ¿Qué pasa? O sea En Last of Us Te ponen el dilema De que esta persona Sí que vale más Porque su vida vale más Y ahí O sea Por una cuestión Muy concreta Y dices tú Bueno vale ok Puedo entender Que no es el elegido Pero es el paso Del siguiente evolutivo Lo que sea Vale Ya estamos Y tiene un sentido Que todo esto Y por eso la decisión De Joel De hacer esto Tiene una trascendencia Tan grande Pero cuando realmente Entras y metas A 200 muñecos En toda la película Para salvar A un chaval Que ha repetido Coo Pues dices tú Claro Es que no Es que no tiene Ni pie ni cabeza Y el rollo La única explicación Es Ah es que yo tenía También un hijo Y se me murió De yo que sé De cáncer O que se me agogó Ahí en una piscina O yo que sé Y dice Todo esto es por eso O sea que eres igual Que Conan Pero encima me estoy Dependiendo que eres Una buena persona Al menos Conan No me quería vender eso Al menos Conan decía No es que yo quiero ser Yo quiero ser el rey Y antes de ser el rey Me voy a cargar A toda esta gentuza Porque son los que mataron A mi madre Pero no hay más O sea no busques más Porque no lo vas a encontrar O sea soy yo Y mi mundo Claro era una actitud fascista Porque estaba hecho por un fascista Que John Mirius Pero dices Joder que película más buena O sea que sentido De la poesía Dentro de la violencia ¿No te da pena Que nunca llegan a ser Conan rey tío? No claro Sí sí Porque es que además Acaba O sea acaba Como en realidad Tendría que acabar Como dándote a entender Que va a haber más Cuando en realidad No hay más Pero sí claro Te da ganas de decir O sea podría haber molado Que hubiera hecho John Mirius Otra peli De Conan Porque además La primera es buenísima Pero en la segunda Con En la segunda me acuerdo Ya Dicho aquel tal Aquella Sí Los espejos En esa sala con espejo Sí era A ver Claro es que ya no es lo mismo Es que la de John Mirius Tiene esa fuerza Tan brutal De un tío Que cree en lo que está haciendo Pero aunque sea Aunque sus creencias Choquen con las tuyas De una manera muy brutal Pero es que hace una película Que gusta O sea en general Gusta Es que ahora Quiero ver ¿Dónde está Conan Para ver? En film En film Igual Bueno Mientras lo buscas Pero bueno La cuestión está En que En que Es una Me han dado ganas De verla En la Conan El bárbaro Sí Pues mira En Disney La tiene Disney Mira Conan El bárbaro Pues me la voy a ver Pues ahora me la voy a ver Es muy buena peli Y además O sea Y es que Hacer fuera de broma Siempre se dice ahora mucho Y ahora se toma un poco Como chiste Incluso por los dos Por casi cualquier Bando político En esta sociedad Cínica Que hemos construido De lo de esta película No se podría hacer ahora Como en realidad Dando a entender Que nuestra sociedad Está muy por encima De esos barbarismos Antiguos No, no También eso encierra Un problema muy serio Que claro Cuando lo cuenta Arevalo Pues dices Ostras Tengo que retrogrado Arevalo y demás No, vivimos en una época Muy conservadora En muchos términos Y muy conservadora O sea, arrebato Es que arrebato No se haría ahora No Es que ese es el problema Hay una punta Hay una punta Que están haciendo Va a ser tres En el chat Que es el amigo Tyler Se va a la India A ejecutar A pandilleros adolescentes El bueno de la penly Tú Y además es que Es una peli Además Hay una cosa Que es que además Creo que lo comentamos En su día Es una peli racista Hasta en la dirección De fotografía Es que es encojonante Tío Es que racista Está ahí Me cago en tu puta Claro Lo que pasa Que el talonaje Si estáis fuera de Estados Unidos No puede ser así Tiene que ser No, no El talonado El talonado De los países Del tercer mundo Está suena el neutro Pero los otros países Son Hay que talonar Tío Porque si no Tú me dirás A ver si van a pensar Que estás ahí En Wisconsin A ver si van a pensar Que somos iguales No jodas No jodas No jodas No jodas Pero es que Yo te pones a hacer Yo es que empecé a flipar Porque yo empecé a hacer El body count De esa peli Y decía No me lo puedo creer Tío Pero es que entre policías Lo que dice este hombre Es que hay unos pandilleros Que son chavales Como de 16 años Tío Y los mata Y a otra cosa Mariposa Que se han puesto en medio O sea No tiene sentido O sea Hemos trivializado eso O sea En eso no hay problema O sea Con eso Yo no he visto Que haya problema O sea Nadie ha dicho Ostras Tú Es que esta película Trivializa la violencia Del copón Bendito Quiero que la quiten De Netflix O sea Quiero que la quiten Porque trivializa la violencia En un mundo además Sobre todo en Estados Unidos En el que la peña Se coge un fusil automático Porque lo venden en las tiendas Y se lían a tiros Porque Porque da igual La vida humana Ya me importa en general Y estoy un poco exagerando Entenderme porque Evidentemente Tú no ves una peli Y vas a hacer eso Alberto En un país En el que no todos los días Un tiroteo en un instituto Salen las noticias Claro Es que No todos los días Pero casi todos los días Tío Hay un lío con eso Sí que sí Eso es lo que te acabo de decir Que no todos los días Salen la prensa Porque ya ¿Para qué? Claro Claro Porque ya es normal O sea Es como Ah bueno Ha pasado esto O sea Ya tiene que ser algo Tan exagerado Como lo que pasó Hace Creo que 15 o 20 días Para que vuelva a salir otra vez ¿No? De que un fulano O sea 15 personas a lo mejor Tío 15 personas O sea Y es como Bueno Entonces Y te viene esto En la que Lo plantea un héroe Coño Es que Ya te digo Al menos En la película En Rambo Al menos tú estabas viendo Rambo Tú sabías que Rambo La segunda sobre todo Vaya Y la tercera Y demás Le hacen quedar como un héroe Pero tú Si tienes criterio Te das cuenta de que Rambo No es el bueno De esa película O sea Para ti La película sabes que te la está poniendo Como el bueno Pero tú dices Lo que está haciendo es cuestionable Bastante cuestionable Pero es que Pero bueno Es una continuación de esto En realidad De esas películas Pero Y lo que decían antes Al menos en los 80 Y no estoy glorificando ese cine Que nadie me entienda en ese sentido Pero al menos ese cine Era un cine comprometido Con la política estadounidense Expansionista Y de Reagan Entonces entendías que era un cine político Aunque fuera de manera Un poco Secundaria Pero tú lo podías criticar por eso Decías O sea es que es un cine En realidad que apoya a Reagan Es un cine imperialista Pero es que este cine No apoya a nadie O sea esto es Esto son Esos son Ejecutivos de Hollywood Que dicen No no Aquí cuanto más peña Más tiros Y no sé qué Y más gente muriendo Y a tomar por saco No le gusta la peña de Raid Pues esto igual Incluso sí que hay una lectura Que es que lo que se apoya Es al yo El yo por encima del todo Y si tú Yo tengo la razón Y la vida O sea la película Acaba demostrando Que el muchacho Tiene razón Por lo que sea Porque al final No te preocupes Que van a justificar sus actos Y van a decir No no Hice lo que tenía que hacer Porque era lo correcto ¿Sabes? Entonces Son cínicos en realidad Es un mundo de cínicos Lo que te da pie Es a que tú Puedas tomar la justicia Por tu mano Porque Como tú Eres de esa manera Bueno Nos hemos Por lo que sea Alberto No sé si eres consciente De que nos hemos ido del tema A tomar por culo ¿Lo sabías? Sí En realidad Porque estamos un poco Yo creo Porque estamos un poco cerrando Y nos pasa siempre lo mismo Pero bueno Es verdad que tenemos que hablar Un poco más de cada película Y tal Pero bueno Era un poco Un poco burrí De traer de cosas Que nos gustaban Yo antes Antes de De cerrar Amigos Antes de cerrar Hay una cosa más Que quiero recomendar Y es esto Vamos a ponerlo En grande Así 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 En grande Espérate Esto lo voy a poner aquí Vamos a ponerlo aquí Hombre Pero este señor ¿Este señor quién es? Soy yo Y además fíjate Como estoy mejor iluminado Hasta parezco más Me parezco un poco más atractivo Y todo Qué bien Estás aquí Esto Bueno para que no vea Estoy en el museo X Bueno Oxxo Se dice De Málaga Que es el museo del videojuego Que fui a representar A DIGRA España En una charla Con Santiago Bustamante Que es Bueno A lo mejor Es el bueno No es el cantante No es el cantante Es el director Exacto Pero ahí estaba Que no me acuerdo Es el programa De radio Fallo Sistema Eso De Fallo Sistema Es verdad Que no me he acordado el nombre Entonces en Fallo Sistema Pues bueno Es también el director De Fallo Sistema Entonces invitaron Bueno estaba haciendo Como una especie De historia En la que van a invitar A distintos agentes Sociales No sé Relacionados con el videojuego Por decirlo así Que para Un rollo de hacer Una especie De definición nueva De videojuego Aparte que Yo vengo aquí a dos cosas Cosa uno Como amigo Es decir Quiero recomendaros a todos Que yo me he visto Me he visto La charla y está fenomenal Os recomiendo a todos Que la veáis ¿Vale? Y esto es como La parte buena de amigo La parte mala de amigo Es que No penséis que esto El hijo puta Me avisó antes Os avisé Os avisé Os avisé el día ¿No? Os avisaste el día Exactamente En plan Voy a hacer esto ¿Cómo? Coño De todas maneras Aquí tiene un poco de sentido Porque Ya sé que habitualmente Yo soy así Pero Y aparte No iba a decir nada Porque esta cosa Me da un pudor Pero Aquí tenía un poco de sentido Porque no No estaba seguro Si iba a poder ir O sea que esto fue una cosa Que sea el último día Porque hasta que tuve los billetes Me parece que fue el lunes Y No sé No estaba muy claro Algunas cosas Y no lo tenía claro Mira Os dejo Os dejo el link En el chat Y te pido Alberto Tú diría que lo vas a compartir En subirlo y tal Que lo pongas Que pongas el link En el textito Que subes a iVox ¿Vale? Ah bueno Vale Venga Lo quiero ver Pero bueno La verdad que está muy bien La charla está fenomenal Bueno Yo decirte Que nos hemos ido Un poco de tiempo Yo os decía hoy Que yo me hubiera gustado Y acabar un poco antes de las 10 Porque mañana Bueno Se acabará Pero bueno Estamos bien Nos hemos ido de tema Hemos dejado de hablar de las drogas Para hablar de cualquier otra mierda Que también está bien Porque eso habéis venido también A escucharnos hablar de nuestras cositas Y amigo Decirte que Lo primero Perdido Es perdón Mi vuelta al audiovisual He metido una cagada en directo Y ya está En otra época En otra época de mi vida Me hubiera de tal Pero bueno Como no lo estás escuchando Da igual Pero que bueno Aquí ya está arreglado Y espero que hayáis podido disfrutar Al menos esta última parte del programa Donde ya hemos tenido un poco más de charleta Y nada Alberto Decirte que la semana que viene Volveremos Sí Volveremos Volveremos O sea Además seguramente Con muy buena suerte No le devolveré el ordenador a Reitor Por lo tanto Volveré a realizar yo Estoy pensándolo Bueno Me lo quedo Que es que está fenomenal Tiene buena máquina Sí Ya que está Ya que está Ya que está Y digo Tú no lo vas a utilizar Pues mira Ya está Lo hago yo No te preocupes Y nada Pues nada Eso Deciros que Volveremos la semana que viene Ya veremos con qué A lo mejor Vuelve a tocar un poco de BUD Porque están saliendo cositas A lo mejor podemos aprovechar No sé Ya lo hablamos entre semana Y vemos a ver qué hacemos ¿No? ¿Te parece? Sí Sí Ya lo hablamos Pues No dileto más la despedida Gracias a todos por haber estado Una semana más aquí Muchas gracias a todos Por los que os habéis suscrito Dentro del programa de hoy Y nada Decirnos Y contarnos Vuestras Vuestras cosas ¿Vale? Venga Un abrazo Adiós Alberto Hasta luego Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós